Bueno, hola hola a todas chicas, vengo con un pedidito de buying coins contaros que lo primero, que en los labios llevo este Stay With Me de Essence que la verdad es que nunca le encuentro el tono, así que deciros que es un lip gloss o sea, un gloss de larga duración en teoría que es lo primero que he pillado, me lo acabo de aplicar así que no os penséis que dura mucho, que dura poco, porque no os lo puedo decir la verdad y ahora mismo, y luego llevo en las uñas, que nunca las veis bien y mirad lo que me ha pasado, hoy no, me las acabo de pintar este rimel 60 segundos y el color es Coralicious vamos, que es un tono coral, que dependiendo de la luz, pues ya sabéis que se ve más rosita o más naranjita así que bueno, ya sabéis que en algunos vídeos parece que llevo las uñas naranjas pues no, es este color de aquí, que es que me es imposible enseñaroslo pero es un coral tirando al rosa más tirando al rosa que al naranja yo creo bueno, y nada, contaros que bueno, que he hecho pedido en buying coins he pedido a dos vendedores diferentes me ha tardado en venir aproximadamente una semana, semana y media con lo cual estoy súper contenta con los plazos y bueno, primero os voy a enseñar, os voy a dejar los links aquí abajito porque bueno, pues dije, pues ya que necesitaba varias cosas pues pensé en comprarlas directamente todas me voy a poner un poquito más para atrás todas juntas, o sea, todas juntas y en plan a lo bestia porque ya sabéis que para qué vamos a gastarnos poco dinero bueno, que poco dinero te gastas pero vamos, que para qué vamos a comprar una cosa para probarla que nos lo están mandando eso os lo digo porque he tenido mis diferencias con uno de los productos bueno, contaros que, bueno, ya sabéis que ven en el sobre es así este es de, a ver si os puedo encontrar por lo menos, por lo menos el vendedor no pone Cifan, pero no creo que sea el vendedor bueno, así veis, estos son los sobres el otro es exactamente igual, pero más grande y bueno yo creo que está pasado por aduanos por lo menos de allí porque tiene un sello especial que el otro no tiene pero bueno total, contaros que bueno el primer pedido que hice fue porque tenía ganas bueno, porque la esponja del Mercadona ya se me estaba como desintegrando así que decidí comprarme algo parecido a una Beauty Blender que fuera una esponja, pero que me sirviera total que me compré dos esponjas tal que así que en la web no vais a ver todos estos poritos que tiene que ahora os voy a enseñar y me cogí un par digo, a ver si con un poco de suerte me llega alguna negra pero me han llegado las dos así contaros que la otra no os la enseño porque ya la estoy utilizando que no es nada suave la verdad es que no es nada suave si una la moja un poquito no cambia el tamaño de la esponja o sea, la esponja es así tal y como la estáis viendo sí que es cierto que esta parte de aquí te ayuda a difuminar el corrector bastante bien o en las zonas que son concretas y que esto te ayuda a aplicar la base bastante bien a toquecitos y después utilizándola para el resto del rostro pues eso, arrastrando que es lo que hago yo básicamente pero sinceramente se me hacen como muy o sea, no es nada, nada, nada suave ¿vale? y precisamente por eso pues no me ha gustado demasiado pero por el precio oye, es que le tengo que dar una buena nota porque me han costado creo que las dos tres dólares o algo así total que en este mismo paquete me venía esto que yo no lo he pedido ¿vale? que yo hice, uy, que es este, a ruleta y es un elástico así que bueno, ahora ya os comenté os he comentado o os comentaré en un vídeo de los de los sábados que son largos que ahora mismo, pues eso estoy con mucho movimiento a nivel laboral a nivel en mi casa a nivel un montón de cosas entonces estoy un poquito parada en otro tipo de cosas pero que he pensado que oye, que a lo mejor utilizo este elástico que además tengo bastante y le pido tela a mi abuela que mi abuela cosía y bueno, tiene lanas y telas y todo eso y me hago una falda o algo así o un top o algo así ya os iré contando pero la cuestión es que lo voy a guardar porque oye, me ha inspirado para hacer algo más y luego el otro pedido que hice son seis cosas bueno, seis paquetes pero son exactamente iguales los seis si no se me cae se me iban a acabar los algodones del mercadón así que dije pues voy a pedir algodones por aquí por por buying coins que nunca lo había pensado y me cogí estos viene todo en chino así que pone que son algodones no son algodones faciales exactamente pero vamos son como una especie de algodones y me compré seis paquetes porque hacían un descuento total que vamos a sacar uno porque ya os dejaré el precio abajo pero tampoco es que sea yo que sé una barbaridad y parecen como toallitas pero son muy chiquitinas ¿ven? son muchísimo más suaves que la verdad que los algodones pero me parecen muy muy chiquitinas yo pensaba que iban a ser más grandes de todas maneras y si no se me caen tienen muy buenas reviews muy buenas puntuaciones o sea que las probaré como tengo seis paquetes de 50 o sea son 100, 200, 300 toallitas de estas ya os contaré el packaging es un poco complicado para ir sacando toallita a toallita yo creo que esto tiras de una y sacas cinco que pasa en este tipo de cosas pero bueno ya os iré contando porque hoy a lo mejor me gustan me animo y me las cojo así aunque el precio es aproximadamente el mismo que si compras 100 algodones del Mercadona simplemente por probar algo nuevo así que nada chicas espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que no olvidéis dejaros dejarme no dejaros un me gusta si os ha gustado el vídeo que os suscribáis si os apetece seguir viendo más vídeos como este que me ayudáis un montón a seguir y podemos formar una familia enorme 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 que un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo